Las flores de esta ciudad no huelen a nada Porque será, porque será Y todas las chicas son tan bonitas, tan prácticas Porque será, porque será Flor de Sakura, flor de Sakura Ser una posta nunca te dura Flor de Sakura, flor de Sakura No me da pena, me da ternura No pa' siempre puede ser una estrella y brillar Voy a reírme cuando tenga ochenta y mire pa' atrás Nunca me ha dado miedo, le he rezado a un laco Más miedo me da el que miente o el que ríe poco Si tienes sesenta y te liabas cuando una mujer flota Es que no has aprendido nada, es que tienes un problema Flor de Sakura, flor de Sakura Ser una posta nunca te dura Flor de Sakura, flor de Sakura No me da pena, me da ternura La que sabe, sabe Que si estoy en esto es para romper Y si me rompo con esto pues me romperé Y que solo hay riesgos si hay algo que perder Las llamas son bonitas porque no tienen orden Y el fuego es bonito porque todo lo rompe Y que solo hay riesgos si hay algo que perder Y que solo hay riesgos si hay algo que perder Y que solo hay riesgos si hay algo que perder Y que solo hay riesgos si hay algo que perder Y que solo hay riesgos si hay algo que perder Y que solo hay riesgos si hay algo que perder Y que solo hay riesgos si hay algo que perder Y que solo hay riesgos si hay algo que perder